¿Qué es el Aullido del Lobo? Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo sigue queriendo ser fuerte, libre e indómita. Y hoy vuelve a estar con nosotros mi amigo Alejandro, para hablar en este caso de cómo el mundo laboral se convierte en un escenario de neuras, de crisis, de agobios, de ansiedad. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, el problema que tenemos con el trabajo ahora mismo es lo que decíamos en el anterior programa, es el yo productivo. Nosotros nos educan para ser productivos, pero ¿alguien le han educado alguna vez para ser feliz? ¿Le han educado para disfrutar del tiempo libre? ¿Le han educado para cuidarse a sí mismo? ¿Para el autoconocimiento? ¿Para la fuerza? ¿Para la vida en sí misma? ¿Para ser sensible con tus defectos? No, no, tú tienes que ser fuerte. Hacerte fuerte, no llorar, trabajar, superar las cosas. ¿Y esto para qué? No, no, esto nada más es para un invento que se llama el yo productivo y para seguir manteniendo una máquina de hacer dinero y de destrucción que hace totalmente infeliz a la gente. Hombre, yo te diría, yo creo que sí que hay que ser fuerte. Han dicho, no, tengo que ser fuerte. Nosotros aquí en el Oyu del Lobo consideramos que ser fuerte es estar por encima de todas esas estupideces que nos rodean. ¿Cuáles? Por ejemplo, el yo productivo. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, ser fuerte es estar por encima del mensaje del yo productivo. Lo digo para no confundir la conversación. Ahora es engañar. Yo les recomiendo a los ejecutivos que engañen a sus empresas. ¿Ah, y eso? Engañar, sí, sí. Por ejemplo, en los bancos cuando me dicen, bueno, y sobre todo cuando tienen una buena fama, yo les digo, tienes que engañar a tu empresa. Y si es un banco, todavía con más razón. ¿Se lo dices en tu consulta? Sí, sí. Es un deber moral engañar un banco si trabajas en él, porque nos han engañado a todos. Si tú puedes escaquearte, vamos a ver, explotan a la gente. Ahora mismo los bancos, son muchas empresas, pero les explotan. Y encima les hacen creer que cuando lleguen a tal estrato van a ser felices, hasta que lleguen a ese estrato. Bueno, ahí vamos a la conversación que yo quiero ir, porque a veces en este sofá divagamos un poco todo, yo también. Entonces, la cuestión aquí es, el trabajo es un lugar neurotizante. Y tú dices que es neurotizante porque llegas ahí con el yo productivo aquí metido. El yo productivo no es alguien que te informa de ser un yo auténticamente libre, autónomo, señor de ti. Sino que es alguien que está pendiente de su manera de producir o responder a las demandas que desde fuera se le hacen, de lo que tú has llamado una maquinaria. Una maquinaria que te parece que va machacando, que va alienando. Bien, explícanos un poco cómo ese yo productivo se apoderá de nosotros, nos secuestra y cómo podemos romper con él. Primero, lo que aplazan es la recompensa. Es decir, cuando tú consigas esto, estarás de puta madre. Esto es lo primero, aplazar la recompensa. Por así decirlo, mira, esta metáfora es muy buena. Lo que hacen en las empresas ahora mismo actual es que tienen una mano un palo y otra una zanahoria. Cuando tú te agotas, te pegan con el palo. Cuando ven que te vuelves a agotar, que ya dices, mira, es que me da igual que me des palos, te ponen una zanahoria. Te dicen, tú tira, tira, que un día te la vas a comer, ¿no? Pero claro, la zanahoria está dentro de un palo. Y al final te acabas agotando, te acabas, pues bueno, totalmente destrozado. Y es cuando la gente coge y dice, me voy a ir a vivir al campo, voy a buscar otra solución y tal, ¿no? Y cuando se les pasa el miedo, cuando se les pasa este problema, se vuelven a acojonar y vuelven a meterse en el carro con el palo y con la zanahoria. Primero, este es el primer truco que tienen. Luego, también está una serie de mandatos, ¿no? Que tienes que ser responsable, que tienes que controlar todo, que tienes que perfeccionarte, etcétera de cosas. Y luego es muy importante lo que es la sugestión. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste la sugestión? Bueno, yo te voy a meter en una pecera. No vas a respirar nunca aire limpio. Te voy a meter en un cubículo. Y en este cubículo estás hecho una mierda. Es más, todos tus empleados te ven que te podrían tirar cacahuetes. Pero ¿sabes cuándo vas a ser feliz? Cuando te lleve a la planta última de nuestros rascacielos. Te voy a meter en una pecera más grande, con un cristal más grande, y te voy a poner en una mesa muy grande de reuniones. Ahí vas a ser feliz. Y como todos ponen cara de felicidad, se sugestionan. Piensan que eso es la felicidad. Y cuando recibas este premio, esta placa de mierda, que no sirve para nada, donde dice que eres mejor pringado, digo, mejor empleado del año, tú vas a ser feliz. Esto es sugestión. ¿Cómo es posible que una pecera o una placa te haga feliz? Pues te lo voy a explicar, a ver si acierto. Porque tú tratas en tu consulta a personas que llevan con neuras derivadas del trabajo. El yo productivo te secuestra con esas herramientas, pero si no me equivoco, sobre todo te secuestra, porque el sujeto necesita una identidad, construirse de una manera identitaria. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi arraigo? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? Y el yo productivo te lo da resuelto. Te dice, tú eres lo que produces, el dinero que ganas, la riqueza que generas, el puesto que ocupas en tu trabajo. De tal modo que la persona, como hablamos también el otro día, creo recordar, se define mucho por su éxito o lugar en el ámbito profesional, económico, laboral, o su éxito en el ámbito sentimental, incluso sexual. De tal modo que el yo productivo solo te puede hacer feliz mientras estás teniendo ese éxito. Y es una felicidad un tanto, por decirlo así, aparente, porque en realidad funcionas casi como una suerte de engranaje de una maquinaria que de nuevo te sobrepone, te supera, y de la cual tú poco puedes hacer o decir más que estar ahí metido. Claro, el yo productivo al final es alienante y te impide saber quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, o crecer incluso, como se suele decir, como persona. Mira, acabas de hablar de dos cosas, dos muy diferentes, sentimiento y sexo. Yo creo que lo que nos ofrecen en estos sitios, en las empresas, es sexo. ¿Te ofrecen sexo en las empresas? Sí, porque al final, cuando tienes ese reconocimiento, ese despacho, tienes un orgasmo. Dura poco, pero bueno, si tú vas a por otro. Pero vamos a hablar de sentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que busca el ser humano en todas las relaciones y en todo? Es afecto. ¿Tú crees? Sí, sí, no, no. Esto lo aseguro. ¿Por qué? Pero, cuando nosotros, porque en nuestra historia personal a veces hemos pedido afecto y no nos lo han dado, empezamos a tener miedo a no recibirlo. Pero, ¿cuál es un sucedáneo del afecto? El reconocimiento. Ya, claro. Me reconocen los demás y me siento hostia. Me sonríen, me dañan, son importantes. Ah, esto es parecido al amor. Es una mierda, pero es parecido. La fama. Pues mira, es un sucedáneo. Un sucedáneo. Todo lo que nos ofrecen... Hombre, el yo productivo es un sucedáneo del yo central verdadero, ¿verdad? Sí, sí. Son todos sucedáneos. En realidad, el hombre neurótico es que vive atrapado por sucedáneos de la relación significativa, del verdadero cumplimiento con tu destino, que queda sustituido por el yo productivo. Claro, los sucedáneos son siempre fórmulas de alienación del sujeto respecto del autoconocimiento y gobiernos... Perdón, gobiernos de sí. Bueno, de una charla que tú la viste, ¿no? Esto es sacarina, ¿de acuerdo? Ah, sí, verdad. El tema de la sacarina. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, en las ratas, en los laboratorios, los psicólogos y los médicos, que somos un poco sádicos, porque si no, no podrías ser psicólogo, si no estás trabajando con sufrimiento, tienes que ser un poco sádico. Entonces a las ratas las meten unos electrodos y las dan en el núcleo acúmbens, que es el núcleo del placer. Y luego las ponen, pues a dar una palanquita. Después les dan una palanquita, pum, 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 que tienen placer, plan, 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 plan. Se hacen arintas a la palanca. Claro, les ponen una plancha electrificada. Les dan dando un dos descargas, pero ellas se vienen dando, pam, 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 aunque reciban, pero reciben placer al tocar la descarga. Sí, pero, o sea, lo cambian. Es decir, ¿cuál es el problema? Yo creo que la diferencia que tiene que entender la gente es la diferencia entre la felicidad y creo que lo llamaban los greos la eudomonia, que es una felicidad tranquila. Lo que busca la gente es placer. Y el placer viene acompañado de dolor. Y la gente, porque el placer al final siempre te va, es una adicción. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente con el yo productivo? Que quieren más reconocimiento, quieren un piso más arriba, quieren más, quieren más. Sí, hay una compulsión detrás de esa actitud. Y están en la plata electrificada todo el rato, y les están electrificando y luego de repente obtienen placer. Pero ellos ya es compulsión. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la sacarina, cuando las ratas empiezan a tomar sacarina, pueden empezar a tomar sacarina, pero como no tiene calorías, pueden morir de inanicio. Lo importante es el azúcar. ¿Y qué es lo que digo yo, y es que tú y yo estamos de acuerdo, que dan en las empresas y en esta sociedad neurotizante? Sacarina. No dan azúcar. Y si te dan sacarina, morirás. La sociedad moderna es del sucedáneo. No el calorías. De la sacarina, el sucedáneo del azúcar. Yo creo que entonces estamos llegando un poco a donde quisimos un poco, no sé si lo logramos el último día que estuvimos hablando, que estuvimos hablando de las relaciones, ahora estamos hablando del tema del trabajo. Yo creo que el rasgo característico del carácter neurótico de las relaciones de pareja, del trabajo, es que a día de hoy el mundo moderno las plantea como una cosa que es un verdadero sucedáneo de la vida real. Entonces tú, a través de unos artilugios de placer, dolor, castigo, falsas expectativas, sugestiones, mediante sugestiones que tú, claro, te están bombardeando el alma y no tienes discernimiento para separar el grano de la paja, mediante toda esa artimaña lo que te están convirtiendo es en alguien que cree estar alimentándose cuando solo está tomando sacarina. Y que por tanto, al final, espiritualmente, muere. Está dando la palanca por algo que no le nutre, por algo que tiene un sabor que da calorías, que le confunde con el azúcar, pero no es azúcar. Y al final, como no tiene calorías, morirás. A no ser que busques. Oye, pues si no te importa el aullido del lobo, porque en estas conversaciones se van destilando cosas que a veces están más cerca de lo que es el proyecto del aullido y otras que no. Bien, yo creo que el aullido del lobo. La idea de la sacarina y el azúcar viene como anillo al dedo. Porque para nosotros la sociedad moderna funciona como una especie de gran trama, no voy a decir de falsedad, pero sí de sucedáneo, de una vida en apariencia que no es real y en la cual el sujeto al final no está conectado ni consigo mismo ni con la realidad. Y entonces, al final, nos alimentamos espiritualmente de unas sacarinas que, por supuesto, al final nos digan inanes, nos matan. Yo creo que, en gran parte, los problemas de la neura del trabajo, la neura de las relaciones de pareja, es que han sido relaciones basadas en la sacarina, no han sido nutritivas para la persona. El yo productivo en realidad es cualquier cosa menos un verdadero yo productivo que tendría que producirte dentro, ¿verdad? Y luego quiero introducir una idea. Estamos hablando de la parte neurótica, pero vamos a hablar un poquito de la parte, solo por... ¿De acuerdo? Sobrevolarlo. Eso es. La parte paradójica, la parte esquizofrénica. Esta es buenísima, la parte esquizofrénica. Sabes que no me gusta que uses esa palabra, pero vamos a usarla, venga. Sí, pero como yo soy psicólogo, perdona, ¿no? Pero bueno, la parte paradójica, ¿no? Esta es la que más loco le vuelve a la gente, la comunicación paradójica. Ahora mismo hay muchas empresas que están haciendo externalizaciones. Por un lado, les dicen a todos sus empleados, mira, vamos a externalizar este servicio a la India o donde sea, ¿no? Externalizan el servicio. Les dicen, no sé a cuántos vamos a cargarnos. A los que os portéis bien, os vais a cargar. Y empiezan a competir entre unos... Entre ellos, los empleados. Y luego hacen otra reunión y les dicen que ellos son muy importantes para la empresa y que los necesitan. ¿Se puede ser más loco? Ya, entiendo. Lo que quieres decir cuando hablas de comunicación paradójica o esquizofrénica, digo que no le gusta la palabra porque la esquizofrenia te signo una enfermedad concreta, pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Y es que la empresa, por un lado, te dice, oye, ojito, que algunos os vais a ir, y al rato da un mensaje contradictorio del tipo, sois fundamentales. Claro, esos mensajes contradictorios destruyen al sujeto si no tienes suficiente distancia y discernimiento. No, te vuelven loco. O sea, en realidad, la gente cuando viene a consulta, la vuelven loca. Vienen enloquecida. Claro, porque no saben si les quieren o les odian. Esto es muy importante porque nos pasa también con los partidos políticos y con otras cosas que ya... Y con las relaciones de pareja, creo que habrá que hablarlo, que también tiene a veces comunicaciones de esas, ¿no? Comunicación paradójica en la pareja o en la familia es una cosa interesantísima. Bueno, pues hay que distanciarse de ese tipo de comunicaciones. Tener los ojos bien abiertos y decir, ojo, a mí no me la cuelas. Yo practico todavía el discernimiento. A mí todavía no me ha cogido la locura del mundo moderno y no quiero vivir de sucedanos. Yo como el lobo estoy libre, todavía. Así que a mí esta comunicación paradójica no me la cuela. No me puedes decir que me quieres y luego decirme que me echas. Si me dices eso, me la estás jugando. Y yo por lo menos tomo nota de ello. Y mientras tanto establezco una barrera. A veces establecer esas barreras es la única manera de permanecer fuerte y firme frente a toda esta locura o desmadre de nuestro tiempo. Sirvan a lo mejor estas conversaciones para encontrar claves para resolver esos problemas, tío. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Fuerza y honor.